Los primeros estudios son los que me acaban de entregar, que son los de sangre, que se mandaron a hacer un laboratorio en Estados Unidos que se llama Quest, a través del Hospital Ángeles de Interlomas. Ellos mandan la muestra a Estados Unidos, y Estados Unidos, pues digamos que procesa la muestra, y apenas hoy ahorita me entregaron los resultados en sangre, y pues es eso, todo negativo. Ahí está la fecha de la toma de muestra, la fecha de que recibió la muestra en Estados Unidos, y la fecha de que enviaron los resultados. Y los otros dos son las otras dos pruebas que me hice en orina. Entonces llevamos tres pruebas en instituciones privadas de prestigio, que sale absolutamente todo negativo.